Vámonos contigo Ernesto Guzmán, información de última hora desde Nezahualcóyotl. Adelante, ¿qué nos tienes? Lili, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en el cruce de Avenida Juárez y la calle de Gutiérrez Nájera en la colonia Juárez-Pantitlán, aquí en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. Aproximadamente una media hora, un hombre de entre 25 y 30 años de edad, pues falleció producto de dos impactos de bala en la cabeza. Las primeras versiones señalan que se trató de un ataque directo. Esta persona salía de su domicilio, ubicada en el número 8 de esta calle Gutiérrez-Nájera, cuando fue agredido por dos personas que se habrían dado a la fuga. Por el momento hay una amplia movilización de los cuerpos de emergencia del municipio. Ya ha llegado la ambulancia de los servicios periciales que en breve van a comenzar con el levantamiento del cuerpo y las indagatorias correspondientes. Se ha acordonado la zona. Por supuesto, es un hombre reconocido aquí en la colonia, un vecino, está plenamente identificado. Pues vaya que ha generado consternación entre los mismos vecinos de esta colonia Juárez-Pantitlán, el asesinato de este hombre. Segunda, querido, estaremos pendientes de ver lo que van diciendo las autoridades, cómo va desarrollándose este hecho. Por lo pronto, gracias.